¿Qué es el corte de la albufera? Pues como bien indica la portada, el duende de la albufera soy yo. Y es un título de un libro en el que cuento experiencias mías trabajando como informador ambiental, contratado por el Ayuntamiento de Valencia, de todos los aspectos que puedan haber dentro del parque natural de la albufera. Desde aspectos paisajísticos, históricos, agrícolas, medioambientales, de flora, fauna, de tradiciones, etc. Luego, pues que en los últimos años de mi vida ha sido mi trabajo como informador, interpretador ambiental, con contratos de informador ambiental en la albufera. Y porque desde hace nueve años que empecé toda esta singladura, pues me enamoré hasta las francas de la albufera. También me viene de familia porque a mí mi abuelo me inculcó un gran amor hacia la albufera y hacia Valencia. Y entonces yo me crié con él hasta los 22 años, que fue cuando él murió. Y eso pues me ha quedado para siempre. ¿Tú crees que la persona con diversidad personal, que les gusta conocer la albufera? Evidentemente, he hecho itinerarios con personas con discapacidad, que iban con cuidadores, y ha sido uno de los itinerarios más emocionantes y con más ganas que he hecho en mi vida. Y lo tengo plasmado con fotografía de las monitoras en uno de los capítulos de los 32 relatos del duende de la albufera. Y lo tengo que ver con los 3 libros. Yo lo primero. No, Carlos. No, Carlos. Más información www.mesmerism.info 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 Más información www.mesmerism.info